Yagmi Minaya nos dice qué pasa en la ciudad capital. Gracias Félix, iniciamos con los eventos sociales de esta noche. Vanesco Banco Múltiple y Vanesco Seguros celebraron un año más en el mercado dominicano. En la iniciativa se destacó el crecimiento y fortalecimiento de ambas entidades, las cuales cumplen 5 y 2 años respectivamente. Hemos anunciado hoy nuevos planes de expansión, planes de inversión en tecnología, tanto en la compañía de seguros como en el banco, para mejorar la calidad del servicio al cliente y mejorar la experiencia del servicio al cliente con Vanesco en República Dominicana. Eso es lo que estamos intentando hacer hoy acá. En su trayectoria, Vanesco se ha colocado en la posición número 8 entre 17 bancos múltiples en República Dominicana. El Cuerpo Consular, acreditado en el país, ofreció un coctel en apoyo al III Congreso Internacional de Turismo, de Salud y Bienestar. Creemos que es una gran oportunidad para el país desarrollarse en este segmento de turismo tan importante que en los últimos años ha tenido tal desarrollo. La Asociación de Turismo de Salud ha desarrollado una guía muy importante donde deben pertenecer. Están los centros certificados, centros validados como de alta calidad. Viene a ser el evento más importante del sector en todo el Caribe por sus componentes de innovación, de integración multisectorial y también de vínculo para desarrollo de negocios y sobre todo encadenamientos productivos. El evento será celebrado el primero y el dos de septiembre. Y finalizamos con la marca Suavitel, quien presentó su nuevo producto Suavitel Aroma Intense Manzana y Frutos Rojos. Se trata de una fragancia que está inspirada en vibrantes notas de fresa y frambuesa mezcladas con el aroma de la manzana, garantizando una experiencia única al momento del lavado de la ropa. Yagmi Minaya, NCDN